A pasar el corazón de su tierra es santiagero donde la llave al pochado es santiago de los viejos El sol con un razonante caminando sin fronteros lleva su sol en el cuero y esa borracha caer por sus acepias son niñas que te valen la ausencia en el cuero y ese cielo hay que dejarlo en la presencia busca la ausencia del peor busca la parte del reto y se caja en su centro en las paredes que encierran su zona casa y volar como en otras rimas secas cajas que aquí te amigas Un pílico a mi materna en su patrón la imparta Le habla de un paro peligro, hasta el instante de la alta Le habla de un paro peligro, hasta el instante de la alta Le habla de un paro peligro, hasta el instante de la alta